El embajador de Rusia en Polonia fue increpado por una manifestación ciudadana en un evento público en protesta por la invasión rusa a Ucrania. Incluso fue bañado con una pintura color roja. Soy Pepe Rueda Valenzuela para El Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento. ¡Rosistos! 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 ¡Rosistos!